Cumbia que cosa Con su vestido blanco esperando está Él no pudo dejarla y lo envolvió Los doctores se esfuerzan para evitar Que la nubia los lleve para el altar Porque es la novia blanca Que se fracciona gramo a gramo en la balanza De un traficante que no sabe de las almas Que van camino hacia la muerte blanca Porque es la novia blanca Cuanto más pura más te mata La esperanza te va brindando cosas Que jamás te alcanzan Para llevarte poco a poco hacia el altar Y de Argentina para Santa Catarina Colonia Independencia Bogotá, Medellín, Caramanga Ella puso el veneno de la ambición Él corrió con los gastos de la traición Se apagaron las luces de la ciudad Se murieron los sueños y el cielo se nubló Porque es la novia blanca Que se fracciona gramo a gramo en la balanza De un traficante que no sabe de las almas Que van camino hacia la muerte blanca Porque es la novia blanca Cuanto más pura más te mata La esperanza te va brindando cosas Que jamás te alcanzan Para llevarte poco a poco hacia el altar Para Córdoba Que no baile la mona Cumbia No, 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 no